Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy feliz de estar aquí o acá contigo hoy para hablar de una canción más. ¿Y tú? Ok. Muy bien, genial, fantástico. Todo está en orden. Hice mi yogur, todo es perfecto. Perfecto, muy bien. Así que hoy hablaremos de una canción, de una canción que se llama Mean. En español yo la traducí para... Oh, me olvidé. Yo la traducí para alguna cosa extraña que es miserable. ¿Puedo decir eso? Me sonó un poquito extraño. Extraño. Es fuerte, es fuerte, pero sí, puede ser, sí. ¿Mean? ¿Cruel también? Cruel, cruel. Cruel sería como lo más... Miserable es como lo detesto. No, no sé si es... Si yo le digo a alguien como es que usted es miserable, significa como eso. Yo lo detesto usted, usted es una terrible persona. Sí. No sé si considera que esa es la idea que Taylor quería transmitir. No. Es una persona cruel. Es una persona cruel. Yo creo que... Bueno, creo que Taylor escribió, compuse esta canción para la media que siempre la estaba atacando. Yo no creo que es una persona, ¿sabes? Una persona física. Creo que es la media que está siempre con palabras como cuchillos, hablando que ella no es buena suficiente o que no canta bastante bien. No sé, no sé. Yo creo, pero es una canción que también me hace pensar en las personas que cometen el bullying. Ajá. Acoso. 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 Sí, acosan. 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 Las personas que acosan. Sí. Que... Porque cuando tú... Yo pienso que cuando nosotros estamos haciendo algo, por ejemplo, estamos acá hoy hablando para un vídeo que estará en YouTube. Y eso requiere mucho coraje. No es todo lo que pueden hacer. Así que las personas que no pueden hacer, quizás pueden mirar y decir, oh, mira cómo Camila habla mal el español. No sabe hablar. Pero ¿qué piensas de ella? ¿Qué piensa ella? ¿Por qué? O quizás pueden mirar a ti y decir, oh, ¿quién es Diego? No sé. No sé. Pensar lo que sea. Pero generalmente las personas que hacen eso, que juzgan a los demás por hacer algo, son las personas que no hacen algo o que no hacen nada. Porque si las personas hicieran cosas, ¿sabrían lo cuán difícil es? ¿Cuán difícil es? Sí, sabrían cuán difícil es. Muy bien. Cuán difícil es. Porque... Sí, yo creo que si tú tienes tiempo para juzgar, es porque tú no estás haciendo nada significativo de tu vida. Así, siempre que veo personas, no sé, haciendo cosas, poniendo su cara, sabes, intentando algo, yo pienso, oh, qué valiente, ¿no? Pero hay muchas personas que, ay, no, no, no creo, ¿por qué estás exponiendo? Expondo, para qué está intentando aprender una lengua, para qué está, no sé, haciendo lo que sea, cantando o bailando o, ¿sabes? Hacer algo. Yo creo que hacer algo, cualquier, cualquier cosa, demanda coraje. Porque no hacer es cómodo, es siempre cómodo, siempre decir no. Ah, no, no, ¿para qué? Sí, es más fácil, pero no es la vida que me gusta. Así que, para mí, es un himno de, no sé, digo, valentía, de coraje, sí. ¿Y tú, te gusta esta canción? Sí, aunque, no, 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 sí, lo que estaba pensando era que ahora que usted mencionaba esto de, de criticar y juzgar, yo pienso en esta línea como tan fina entre las personas que dicen, ah, no, es que yo soy directo, o estas personas que, que les gusta ser como muy críticas de otras situaciones o personas, y es como, pero solo tienen cosas malas, quiero decir, como solo critican para, para mal, ah, y no me gusta esta noción de que ser directo significa que usted tiene que criticar o, o decir solo lo malo, además, para mí son dos cosas diferentes, como yo siento que muchas veces es fácil escudarse bajo la idea, esto que lo he escuchado muchas veces en mi vida, es que yo soy directo, es que yo soy directo, ¿qué quiere decir eso? Como ser una persona directa, yo lo entiendo, pero ¿realmente es directo? ¿O es que a usted le gusta criticar a las personas y a las cosas, ah, y poner eso de escudo como, ah, soy una persona directa y demás? Honestidad, eso es otra cosa que, que para mí es curioso, y específicamente, también me llamó mucho la, la idea esta de, de como ella menciona, o sea, las palabras, aunque no son acciones, igual tienen un efecto mental, ah, muy importante en nosotros, es, a veces, creo que muchas veces, en muchas situaciones, tienen un impacto mayor, como si usted dice algo mal, ah, o si alguien me dice algo de, de una forma en específica, puede ser peor a, a que me hagan, como una agresión, por ejemplo, física, obviamente no, no es para todas las situaciones, pero muchas situaciones sí, sí son así, como, es increíble el impacto, yo creo que es normal, creo que todos hemos experimentado eso, como, wow, eso que alguien dijo, acaba de decir, ah, me destruyó, como, o leer un comentario, o lo que sea, es como, wow, eso, no está haciendo nada, no me está golpeando, ni nada, pero, pero tiene un impacto emocional fuerte, y, y es increíble, ah, sí, como dicen, por eso, mucha gente recomienda tener cuidado, por, 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 como decimos las cosas, ah, y creo que eso revela algo cultural muy importante, que, que a veces decimos, como, no es que usted no pueda decir o hablar de ciertos temas, es, lo que importa es cómo estoy hablando de ese tema, o qué estoy, ah, diciendo, mmm, sí, no sé, personalmente, a mí no me gusta la gente que solo es criticar, criticar, ah, porque eso, al menos para mí, me hace percibir como más, un poco más arrogante, personalmente, como esta persona, y muy prejuiciosa, pero, pues, al mismo tiempo sé que hay mucho detrás, y pueden haber muchos motivos, ah, de, como usted lo mencionaba, de por qué las personas son así, su crianza, o por qué son muy negativos, o por qué, o por qué es más fácil, ah, como usted dice, si no se hace, es fácil criticar, es fácil decir, ah, es que yo si lo haría, haría esto mejor, ah, pues, intente hacerlo, y, y veamos si realmente es tan fácil como pensamos, pero no sé qué, qué piensa usted de, de todo esto que mencioné. Sí, muy interesante, tú, tú levantaste puntos muy interesantes, ah, yo, lo impacto que las cosas tienen, las palabras, yo pienso que es imposible vivir en este mundo, ah, sin ser afectados por las palabras, así que, yo pienso que la mejor cosa que podemos hacer, es trabajar nuestras, es trabajar nuestras mentes, para que nos conocemos bien, porque cuando tú conoces bien tus capacidades, si los demás dicen, no juzgan, no, es más fácil, que cuando tú estás inseguro con cosas, yo, yo, yo tuve una reunión, yo, yo enseño grupos de portugués, ayer, fue mi primer, fue la primera vez que yo salí de una clase después de tres años enseñando grupos, que yo no dejé la clase con un dolor de cabeza, una sensación de, qué están pensando mis estudiantes, hice bien mi trabajo, siempre, por tres años haciendo eso, yo siempre salía pensando, oh, quizás yo no, porque es normal, no es posible agradar a todos, entonces, la sensación de, pero, pero después, ayer, yo pensé, cuando yo no tenía, cuando yo no, cuando yo no, cuando yo percibí que no tenía un dolor, un dolor de cabeza, yo pensé, oh, estoy bien, por primera vez, yo sé que hice un buen, un buen trabajo, porque en realidad, yo estaba preparada, yo hice con mucha anticipación todo, yo hice todo que yo podía, así que, la seguridad, confianza, viene con la sensación de que tú, has hecho todo, que podía, a veces, lo que hacemos, no es el suficiente, pero, si tú tienes la concepción de que, yo estoy acá, intentando mi mejor, es todo, que yo podía dar, en aquel momento, en el futuro, puedo dar más, yo voy a dar más, pero, era eso, entonces, yo creo que si, así, hacemos las bases, con estas cosas, si los otros dicen, tú eres eso, o aquello, y tú sabes, lo que eres, así que es más fácil, no, sabes, así que si dicen que Taylor canta mal, pero, ella tiene suceso, quizás no sea una Whitney, éxito, no sea Whitney Houston, o sea, Celine y John, o sea, cualquiera, pero, tiene su público, tienes una bonita voz, así que, no seremos los mejores, pero, seremos, tendremos que ser el suficiente, pero, una cosa, yo te digo, hoy, para mí, bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero, no, 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 si te digo, una cosa, para mí, hoy, más difícil, que escuchar cosas negativas, cosas que, parecen que, me matan, me destruen, porque yo, ya trabajé, mucho con eso, con criticismo, y cosas así, pero, hoy, la cosa, que más, me molesta, es el ghosting, es no decir, creo, creo, creo que, peor que decir, es cuando las personas no dicen, y desaparecen, y tú, yo, yo, experimenté situaciones recientes, incluso, con un maestro de español, que enseñaba a mí, y dos amigas, una de ellas, tú conociste, Mariana, conociste, Mariana, así que, Mariana, y yo, y una otra amiga, hacíamos clases con un maestro, un día, después de, un mes y medio, después de, muchas clases, el maestro escribe, yo no puedo continuar, busquen otro maestro, yo no entendí nada, yo, dijo, dije a Mariana, y a la otra, ellas, dijeron, oh, pregúntale por qué, es por una cuestión de precio, quizás, es mucho trabajo, porque, él, nos gusta, si es una cuestión de precio, vamos, pero, cuando le escribí, yo estaba bloqueada, oh, entonces, yo pensé, Dios mío, qué pasó, y, después, yo transmití el mensaje a mis amigas, estamos bloqueadas, y, nosotras, nos quedamos como, pero, ¿qué hicimos con ese maestro, a este maestro? No sabemos, así que, él, no es una persona, así, importante en nuestras vidas, en nuestras vidas, pero, cuando eso pasa con un amigo, o, o, alguien con quien tú estás, en una relación, es algo que, ¿qué hice? ¿qué pasó? Oh, entonces, a veces, escuchar cosas que nos golpean, quizás sería mejor, do que la incertidumbre, ese espacio, porque, si con este maestro, la situación nos molestó por dos, tres semanas, porque, ¿qué pasó? No, quizás fue una cuestión de, que, no sé, no sé, quizás fue el precio, o el trabajo, enseñar a tres personas al mismo tiempo, yo sé, que no es fácil, quizás, pero, bueno. No, no, pero, todo lo que usted ha dicho es, es muy, es muy importante, y, y, sobre todo esto del buen trabajo, y demás, es curioso, porque, yo creo, que mucha de la enseñanza, en la escuela, y en la secundaria, es como, es que, si usted no tuvo la respuesta correcta, no, no fue un buen trabajo, pero, hay todo un trabajo detrás, quizás, no se obtuvo la respuesta correcta, pero, es porque se puede mejorar, como es la forma de estudio, y demás, pero, eso no significa, que la persona, no se haya esforzado, a, lo más posible, y, como adultos, nos toca reconocer, que, voy a esforzarme lo máximo, y, quizás, no se logren los objetivos, o, haya mucho que mejorar, pero, eso no significa, que, todo, que, si no logro, que un estudiante hable, o tenga cierto nivel, para cierta día, ya, ya, eso significa, que mi trabajo, es malo, y, no, no, digamos, hay muchos factores, hay cierta complejidad, en todos los trabajos, casi nada, nunca depende, exclusivamente, de nosotros, siempre hay otros factores, y, es importante, reconocer, a, todos estos elementos, y, lo del ghosting, como dice usted, es, es, como, lo que, yo sé, que se ha vuelto, muy común, y, popular, hablar sobre, la, las, la importancia, de la responsabilidad emocional, como le dicen, como, ser responsable, emocionalmente, y, socialmente, y, como decir, ¿por qué? ¿Por qué es que no, no quiero esto, no quiero esto, otro? Porque, es, estaba leyendo, un día, que, el silencio, también, puede ser, una forma, de manipulación, como, a nivel de relaciones, de, íntimas, de, amigos, o pareja, o lo que sea, a, este, famoso, guardar silencio, es, eso, y, claro, si son completos, desconocidos, que se conocieron una vez, puedo entender, quizás, en esa situación, sí, 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 pero, entre más extensa, es una relación, más responsabilidad, debería de haber, y, creo, que, quizás, no nos enseñan, buenas formas de comunicación, y, formas, aptas, de, comunicarse, comunicar nuestros sentimientos, pero, es, algo, en lo que, personal, y, individualmente, e, individualmente, nosotros, debemos de trabajar, pero, no sé, es mi posición. Yo pienso, no, 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 tú, tú estás correcto, nos enseña, nos enseña eso, y, es, algo, difícil. Yo, yo creo que hay una responsabilidad, afectiva, emocional, profesional, también, cuando yo veo que no puedo trabajar con un estudiante, porque yo, lo que sea, no tenga, no sé, no sea mi especialidad, o cualquier, que sea, la razón, es una comunicación, decir, mira, yo, no puedo ayudarte con eso, porque es, es algo muy específico, que yo no hago, pero, tengo una recomendación, yo puedo ver, en el grupo de profesores, si hay alguien para ti, porque, a veces, las personas son frágiles, están recién comenzando, a estudiar, o hacer algo, entonces, tú, dices algo malo, o no dices nada, y la persona, desiste, hay esta palabra en español, para siempre, por tu culpa, así que, yo pienso, que la primera cosa, que debemos hacer, por nosotros mismos, es fortalecer nuestras mentes, para que seamos muy fuertes, porque el mundo es cruel, las personas son crueles, no porque quieren, pero, es porque, es lo que aprendieron, es, lo hacen, porque, lo hacen, no es, no, no creo que, ninguna persona, sea, naturalmente mala, las personas, no comunican, porque no saben comunicar, entonces, aparecen, es una lástima, porque mucho se pierde, así que, por ejemplo, en el caso del profesor, por ejemplo, cuantas personas, yo, ya hablé de ti, sabes, tú eres, uno de mis maestros favoritos, así que, muchos de mis amigos, saben de ti, y pueden, pedirme una recomendación, y te doy a ti, te doy, pero, este maestro, ¿cómo voy a recomendar? No voy, entonces, si él dijera, mira, no puedo continuar con un grupo, es mucho trabajo, yo pensé que, pudiera, pero, quizás, vosotras quieran hacer clases individuales, y yo estoy aquí, quizás, nosotras haríamos, porque, nos gustaba, bueno, pero no habemos tiempo, discúlpame, por tomar tu tiempo, entonces, hay maneras, hay maneras, de decir las cosas bien, como tú has dicho, no es mentir, hay una manera buena, de comunicar las cosas. sí, sí, y, porque creo que, como humanos, tenemos que aceptar, las relaciones terminan, que terminen, no significa, que sea algo bueno, o malo, digamos, yo he tenido estudiantes, ahora que estamos hablando, sobre profesores, estudiantes, donde, se nota que, ya la relación, como, ya yo no puedo, ayudarlos, con, con su, aprendizaje, y su práctica, del idioma, necesitan algo, o más elevado, o en algunas ocasiones, necesitan un, un profesor, que los guíe, con un método, o lo que sea diferente, y, sí, puede que nos hemos hablado, por meses, de meses, pero, si la relación, necesita terminar, a veces, es mejor terminar, bien, a intentar, continuar, y, y, pues, a que, se convierta, en algo pesado, y, y, no sé, no sé, es como, lo hemos hablado, la, la comunicación, asertiva, como se le dice, es vital. Muy bien, muy bien. Diego, gracias por el tiempo extra, me agradezco, muchísimo, por participar, tus opiniones, son muy valiosas, gracias por compartirlas, por el coraje, de estar aquí, conmigo hoy, gracias. Gracias, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.